...de la poesía, su amor, sus alas, el fuego en el que arde, el mar del que viene. Esta antigua luz siga viva y en su pasión y su amor, porque sólo puede hacerse poesía con amor, con un punzante intenso, muy generoso amor. Ilumine la tierra, la haga nueva, o al menos más soportable y ligera. La poesía alivie la pesadumbre del tiempo y sus pasos irreparables y graves hacia la nada. Alivie el dolor y el tiempo y en esa antigua luz nos haga en su canto ser de verdad hombres. Ya dices que se hunden en la tierra como lo hace ese canto, y en su antigua luz son la noche y el alba, y el saber del olvido y el silencio, que al final de esos pasos del tiempo se agazapa. Haya poesía y haya luz, en su luz, mejor, en su antigua luz la poesía sea, y la vida verdad que nace de la tierra, tierra que tiene en ella muy adentro el mar. Muchas gracias.